Bienvenidos a un nuevo video más, bienvenidos a PolloZone3 Y bueno, deseo mucho tiempo que no subía esta serie, pero no os preocupéis He estado pensando un poquito en lo que podemos ir haciendo, lo que vamos a hacer Y la verdad que tenemos bastantes cosillas, por ejemplo, una de ellas es crear un autohammer Pero no con el autohammer que, bueno, en este caso es que no tenemos nada Con la última versión, ¿vale? Recuerda que siempre, cuando hay actualización, siempre actualizo, ¿vale? Para ir más o menos al mismo momento que va a lo que es el pack Si no, vamos a utilizar el Mechanical User Que es, la verdad, que bastante fácil Y poniéndole un hammer ya no puede servir perfectamente, ¿vale? Nos podría dar, por ejemplo, ya de piedra a gravilla, gravilla a arena, arena a dash Y así sucesivamente Hasta que tengamos ya la máquina que podemos hacer que lo vaya haciendo ya todo automáticamente Esta, digamos, que es como una opción provisional hasta ya hacer la otra La otra, por ejemplo, tenemos lo que es en el Enigmática 2 Que nos procesa todo el proceso Mucho más rápido, más sencillo, ¿no? En este caso, como estamos empezando, yo creo que esta va a ser la opción más sencilla Ya que, bueno, oye, que podemos hacer unos cuantos Solo conseguir un poquito de resto Y conseguir una level ya estaría de lujo Ya podríamos empezar a automatizar esto ¿Cuál es el problema ahora? Vale, el problema es que no nos va a servir este Es decir, el de fling no nos sirve Si no, en este caso vamos a necesitar el de hierro Para poder conseguir resto Vamos a estar consiguiendo unos cuantos horas aquí Para ir os y quemando Pero ahora mismo creo yo que nos va a ocurrir mucho más bulla Esto es la automatización de horas Y ya después ya del duplicado con el tinker Así que, también, por otra parte vamos a hacer esto Vamos a mejorarlo Vamos a poner que genere piedra automáticamente Y a la vez que poner varios cruciber Que esos cruciber nos generen lo que es Esto, ni lo diré Lava, ¿vale? Ahí constantemente Para que después esta lava poder sacarla Y que nos la lleve al tinker En el caso de cuando ya tengamos lo que es el tinker Todo eso es lo que tengo pensado Ahora, a ver de cuánto de todo eso Es lo que podemos llegar a hacer Y también, otra cosilla más si no da tiempo Es automatizar el COE Totalmente, ¿vale? Hacer varios Y de todo, o sea, tanto este Este y el de hierro y el de diamante Automatizarlo En este caso Este no creo que nos sirva de mucho La verdad El mes este Vamos a ver Pero yo creo que con este Bueno, tenemos cosillas Pero por menos de los De lo importante No da tanto, ¿vale? Así que por esa parte Este no sirve de tanto Este en este caso, sí Aunque este sea más o menos como el DAS ¿Vale? Como el de hierro, mejor dicho ¿Veis? Ya no empieza a dar Unas cuantas No, empieza a dar bastantes cosillas Ya tenemos que calcular Mejor dicho Decir Vale, pues mira No interesa más hacer arena No interesa más hacer con el DAS No interesa más hacer una cosa No interesa más hacer la otra, ¿vale? Ya eso tendríamos que ir Calculando Viendo A ver por dónde podemos ir tirando ¿Vale? No sé qué diferencia Supongo que serán Las diferentes posibilidades Que te dan entre Entre todo esto, ¿no? Pero yo Bueno Ya tenemos que ir viendo ¿Vale? Puede que hagamos dos De estos de Flynn ¿Vale? O sea, tres y tres O y vayamos combinando No, o sea Ahora mismo Sabría que estar viendo Entonces lo que vamos a hacer es Primero, antes de nada Agrandar esto Porque si no Va muy muy mal Vamos a dejar mínimo Sí, venga Dos de espacio En este caso Y justamente Ahora vamos a dejar Lo que es el texto El área Entonces así Vamos a seguir haciendo Lo que es el área de nueve De tres por tres Para tener por menos Unas asimetrías Aunque después nosotros Lo hagamos Hagamos otra vez Lo mismo Prefiero tener El automatizado Y el normal Por si acaso Vale, por si algún día Mira, tengo que hacer esto ¿Para qué vamos a parar Lo que es el automatizado? Una tontería En fin Lo hacemos ahí ya directamente Vale, con cuatro de madera Esta no nos va a llegar A ver si podemos Conseguir un poquillo más Esto por aquí Y esto por aquí Y espero no tener que suicidarme Que la verdad Que perder todo el objeto Así Bueno, suicidarme Que no tener que morir Mejor dicho Que la otra vez Me he estado suicidando Porque no tenía alimento Esto por aquí Y Ya está Perfecto Vale, el único problema Bueno, el problema Mayormente que vamos a tener Va a ser seguro El de conseguir El enderpearl Que es Digamos Con el problema Que más podemos tardar O de conseguir También Ya sería Ahí viéndolo Y a ver qué tal Podemos consiguiendo Vale Tenemos aquí unos cuantos Solo me voy a dejar hacer uno ¿Por qué? Vamos Hagamos X palitos Vamos a coger esto Vale Necesitamos Ocho por aquí Vale Y Otro nueve Para el otro lado Listo Ya todo de demás No lo vamos a necesitar Menos que estamos teniendo Madera automáticamente Y por lo menos Oye Que eso es que ya que no Viene muy bien Estamos por aquí Y creo que incluso Estamos equivocados aquí ¿Verdad? Efectivamente Porque es de tres Amigo Vale Es que Lo que he hecho Vale, vale Ya sé lo que he hecho Lo he hecho mal Entonces Este lo podemos quitar Que no nos sirve Y si me lo da Mucho mejor Y este También Fuera Y este el último Perfecto Entonces tenemos que quitar Ahora digamos Lo que es la otra parte Ya tapamos esto Y quitamos esto de aquí De esta manera La verdad Estos tablones No me importa Que se vayan Que se vayan Para el infierno La verdad es que No me da igual Si en el caso Que los tablones Vayan al infierno Yo al menos voy Uy Casi me caigo Por aquí 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 Ya Los últimos nueve Vale Como tenemos ahora Bastante hierro Tendríamos que crear Uff No sé Oye Pues estoy dudando Estoy dudando Muchísimo En el sentido De que Si quiero hacer hierro Vale O sea Estoy obligado Por así decirlo A pasar por Ante este Amigos Y para hacer este Supongo que también Estaré obligado O sea Estoy obligado A la fuerza A pasar por Todos Y cada uno De los materiales Que interesante Que chupi Que Pérdida de materiales Y todo La verdad Bueno Tenemos 21 de fling Al menos Solo por esa parte Voy a alegrarme De hilo Hilo tengo Una barbaridad Tengo que hacer Nueve En este caso Aquí tenemos Siete Y un poquito más Vale Ocho Y nueve Perfecto Ahí está Nueve Y ahora esto Por aquí Vale Se lo queda en seis Bueno Un poquito a poco Supongo Y de aquí Que se nos quedan Seis Aquí creo que va Da igual Aquí tengo más Que de sobra Y ya está Ya tendríamos Ya lo siguiente Vamos a poner Vamos a seguir Un pequeño orden Vale Perfecto Y encima Logro conseguido Perfecto A ver que nos va a dar Vale que hemos conseguido Este también Y esto también Lo tenemos Por aquí Bueno Nos faltaría Mejorar Esto Y bueno Pues también Seguí haciendo Un poquito más Y esto también Esto es importante Hacerlo Que es lo que quiero hacer Ya Ay Pero si te lo me da Ah vale Me da lo de antisonido Perfecto Oye Eso viene muy bien Y esto Esto habrá que hacerlo Más adelante No se lo ve Ahora mismo No creo que es Esto habrá que hacerlo Esto también Tenemos Un montón de cosas Por así decirlo Piedra Cuánto tenemos Bueno Oye Pues tenemos bastante piedra Que no es poco Vale Esto por aquí Y no tengo más De esto ¿No? Bueno Por al menos Para Uno más Me das Me da perfectamente Perfecto Y esto lo hacemos así Perfecto Oye Ya se pone Dos más Vale Ahora vamos a pasar Lo que es A otra cosa A otra parte A otro apartado técnico Por así decirlo Aunque esto no tendría Que ya aquí Ya lo sé Pero bueno No me importa Vale Siguiente apartado ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de ya conseguir eso Es consiguiores Que en el caso Vamos a citar Lo que es Reston Entonces Reston Tenemos 34 De casualidad Así que vamos a hacer Un poquito No mucho No tampoco Vamos a necesitar Mucha reston Lo que pasa Que Bueno Mira Oye Tenemos una Y puede dar Bastante material En verdad ¿Eh? Da casi lo mismo Que no llegue a ser Exactamente lo mismo Mira ya está Con tres Yo creo que va de lujo Vamos a dejarlo En el cofre de la ore Esto por aquí Y aquí No sé si No todo No me va a dejar Esto fuera Esto fuera Esto fuera Que sé que son ore Pero bueno Esto adentro Esto también Y esto también Ya está Todo demás Uff Vale Si ya está En verdad Bueno hemos seguido Pero no Da igual Esto por aquí Aquí Y aquí Y vamos a dejar Esa dash Por ahí Eh A ver Bueno entonces Nos faltaría hacer Oh Mira yo quiero más No sé Que haga que coloco más Ya está Mejor Esto aquí 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 Perfecto Vale Como no tenemos Ahora mismo nada Enderpearl Por lo menos Para ir haciendo Todo esto Lo que vamos a necesitar Vamos a empezar a hacer El autofixer Vale y así ya por menos Es una cosa oye Que no lo podemos quitar Y no tendríamos Ningún tipo de problema El autofixer La vamos Si Puede que lo haga igual O que quite esto Lo pongas aquí O yo que sé A mí me tengo Un lío No sabía hasta qué punto Y puede que lo hagamos Todo con dash O Es que ese es el problema Es que si lo hacemos Todo con un mismo material Tenemos que Bueno tenemos que ver Qué material nos conviene Eso lo puedo empezar Vale por ejemplo Con arena Y hierro Vale nos va a dar Todo esto A parte de Fertus Pero este también Nos va a dar lo mismo Solo Que en este caso Con arena Y esto Vale no Nos va a dar Coco O sea Bueno si vosotros Vamos a usar el cacao Mejor dicho Vale entonces Con arena Si lo podemos Intentar hacer También tenemos Este Que también nos da Más o menos Lo mismo Lo mismo Pero en este caso No da lo que es el Certus Y el Certus La verdad es una cosa Que vamos a necesitar No ahora Pero mucho más adelante Si lo vamos a necesitar Porque aquí por ejemplo No está la de RefineStory ¿Verdad? No Está el API Está aquí Así que ese Va a ser un problema Lo que sí Podemos hacer Es coger Ahora mismo Poner todo Dash Y después Ir combinando Digamos Para conseguir Lo que es el otro Es decir Hacer otra plataforma Más Y de esa otra Plataforma Ya ir consiguiendo Lo que es arena Porque como vamos a estar Pasando todo el rato De ores diferentes Entonces yo creo Que ahora mismo Que más Bueno mejor Nos conviene Va a ser el Dash A no ser que Mire y ahora Mejor no conviene Lo que es la gravilla Oye Que sería mejor Para nosotros Poner los trabajos Después hasta pasando Por el Hammer Pero en este caso Como vais a poder ver No hay mucha diferencia A ver que si Nos da todo esto Ahora y tal Pero yo creo Que ahora mismo El que nos va a dar más Va a ser este A ver si nos da todo Hierro No sé qué No sé cuánto Tío Bueno Faltan mucho Faltan mucho ore Con el ejemplo De Lead Quiero No Ah sí No lo da Vale Silver Nickel Platinum Y este Y Copper No lo da Vale Copper también Oye Pues está un poquito Difícil Bueno Este por ejemplo En este caso Nos da Osmium Y Osmium También lo vamos a necesitar Vale Si en este caso También nos da Osmium Nickel Platinum Y Aluminium Aluminium Creo que también Exactamente Pues yo creo que sí Que vamos a hacer Todo a Dash Y va a ir para adelante En verdad Porque así tenemos Tendríamos lo que es arena Ahora estamos viendo De este Vale Pero bueno Tampoco hay mucha diferencia Entre arena Entre el de Diamante Y este Vale No hay mucha diferencia Así que yo creo que Oye Pues puede estar bien En verdad Después podemos hacer Otro Bueno Es que estamos diciendo Que todos vamos a hacerlo De así Claro Ese es el problema Así que Yo creo que vamos a hacer El diamante Base de Dash Vamos a dejar Vamos a dejarse ahí Después El de hierro Base de arena Que podemos dejarlo Por lo menos Para conseguir esto Y el otro ya El de Flink Por así decirlo Vamos a dejarlo De esto Aunque no de esto Como menos alimento Y no va a dar diamante Y estas cosillas ¿Vale? Que por ejemplo Con el otro No vamos a tener Yo creo que sí Vamos a dejar El de Flink El de Flink Sería este Vale A ver si yo sería También poner uno de hierro Para que no Lo diera un poquito Mejor equilibrado Vale Entonces tendríamos Que tener dos de hierro Porque si lo paso aquí No va a haber Tampoco mucha diferencia Entre una cosa y otra Bueno si Las prioridades aumentan Y tal Pues esta regla de tres La verdad Prefiero todo Todo pasarlo a A esto A diamante En verdad Pues si no va a dar Todo igual Para eso prefiero Pasamos todo a diamante ¿Vale? Ponemos tres de diamante Y ya está Ya tomamos saco Oye Pues ya está Mira Que también podemos Hacer eso Pero ahora mismo Diamante lo tenemos No tenemos uno Así que ahora mismo Habrá que conformarse Pues con el de hierro Este de hierro Que tenemos aquí Vale Como me he hecho hablar también Entonces lo que vamos a hacer Ahora es Pone Buscar un transfer node Y el transfer node Tiene que ir pulsando ¿Vale? Vale Necesitamos hacer este Que es con un cofre Con restos Dos de restos En su total Tres Y esto también Vamos a necesitarlo En este caso Tenemos aquí Cinco de esto Y no tenemos Más de esto ¿Vale? Vale Pero si tenemos Más de esto Con das Entonces con la botita Esto lo vamos a poder hacer Esto aquí Yo tenía un cubito Yo supuestamente Tiene un cubo ¿Verdad? O el cubo no lo llegué a hacer Porque hacía falta Hacer de otra manera El cubito Seguro No sé por qué me da Porque si no lo he hecho Exactamente Porque había que hacer play Y play había que hacer esto Y esto se conseguía Con aluminio ingot Vale Cuando no lo tengo Seguramente Creo que se me suele pasar Vale El minuto Todavía no lo he conseguido Ah sí He conseguido poco Pero he conseguido algo Vale Nada ¿Cuánto en este caso? Dos Y nada más ¿Qué pasa con él? Hola ¿Para nada El juego se me abrió Ah no Está aquí Uf Que tampoco Tengo tres Tengo lo justo Por aquí Por aquí Vale Mientras tanto Vamos a llenarlo Con Las botellitas Porque otra cosa No se puede hacer Y aún así Nos faltaría ¿Qué os parece? A ver Así Y así Y aquí está Perfecto Uno de esto Y por aquí Uno de esto Y otro de esto Y así Y aquí está Todo el rato ¿Qué os parece? Y aquí Vale Tenemos Esto Así que vamos a coger aquí Lompemos Nos da Tenemos ya 13 Bueno con los 13 que tenemos aquí Y uno de aquí de enforce Y nos faltaría Bowman Que por cierto Nos faltaría un poco más de Bowman No sería mal idea La verdad Pero en este caso Vamos a hacer dos Venga va Así Y así Ya tenemos nueve Da igual Y uno de estos Perfecto Perfecto Esto ya está quemado Esto por aquí Lava No tenemos todavía Bueno No sirve nada Pero bueno Esto por aquí Níquel Esto es Vale Nos faltaría quemar Creo que es Un poco de piedra Me hemos dicho un poco Pero bueno Quedamos un poquito de piedra Vamos a poner esto aquí Y nos faltaría A ver Esto Por aquí Y este Que nos falta Vale Nos faltan esas tres cosas Solo Uno Esto va ahí Esto va muy lento Mira que necesitamos ore Necesitamos un montón de cosas Dos Tic tac Tic tac Tic tac Madera tenemos Un montón Y más que todo Vamos a tener allí Perfecto Eh Así Así Tres por aquí Y otros tres por aquí Perfecto Y vamos a poner este caso Aquí Perfecto Y ahora Esto no sé si dejarlo aquí Si por quitarlo Y ponerlo lo que es En otro lado Porque lo que yo quiero ya Es ponerlo en En un sitio donde pueda yo Poner la lava Claro está Porque si sabéis Si ponemos aquí con madera Pues oye No sé La base no va a salir ardiendo Me da a mí Igualmente también Vamos a necesitar Lo de transfernother Así que hasta que no hagamos Lo de transfernother No vamos a poder hacer lo otro Entonces nada No he dicho nada Vale Entonces vamos a necesitar También Cristal Resto por aquí Eh no Vamos a poner Tres de esto Quitamos esto Uno de estos Aquí Vale Si es verdad Necesitamos también Lo otro Vale A ver No que está No que está Es verdad No me puede hacer Ya si no tenemos Algo de cristal A ver Bueno Esto sí Joder Y Aquí Perfecto Ah Ya no Ya no tenemos nada Pues no veo Qué mal A ver Si os digo Si os digo la verdad No tengo No tengo mucha idea De cómo funciona eso Supongo que Pegándole con un hammer ¿O no? No sé La verdad Ahora mismo Llegó a caer A ver A ver Plate 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 Aquí Aquí Vale Vale Magneticraft Este Del Sí ¿Verdad? Vale Como no sea con esto Porque otra Otra idea No tengo ahora mismo Yo creo que sí Vale Así Vamos a probarlo Que puede que sea así Sí Es así Vale Me ha dado Sí Perfecto Dos Y tres Perfecto Y ya está Y ya tenemos por fin Nuestro cubo Por fin Tengo un cubo Ya es la hora Madre mía Lo que Lo que Pongan mucho Yo tarda Para hacer un cubito De nada Aquí Aquí Me falta algo ¿Verdad? O sea Siempre que Siempre me falta algo Ahí Transfer No de Vale Tendríamos ¿Veis? Vale Estamos a hacer esto Que es lo que yo estaba diciendo Antes de De eso Vale Entonces Tendamos más piedra Prácticamente Y lo que yo estaba diciendo Es Antes Era hacer esto Que tiene un stack Que siempre viene muy bien Y necesitaríamos también Hacer lo que es un cofre Vale El cofre por aquí El resto por aquí Este nuevo aquí Vuelvo aquí Vale Va arriba Vale Con dos de resto Uno a cada lado Y Vamos a necesitar esto Por aquí Por aquí Perfecto Ya está Ya tendríamos lo que es esto Y ahora Esto ya podría Digamos como empezar a funcionar En este caso Podemos colocar lo que es aquí Ponemos dos bandas Y aunque no Sea un sitio muy Por así decirlo Muy bonito Ni que quede Ni que Quede muy bien Que digamos A ver Esto por aquí No ¿Dónde? Aquí está Vale Estoy buscando esto Con una antorcha Y más adelante Pues arreglaremos eso Entonces ahora después Ponemos esto aquí Y aquí Como esto ya Una vez que eso está lleno ya Entonces podemos Podemos atravesar esto Lo tenemos un montón Literalmente Me va a dar igual Ahora mismo Personalmente me da igual Que esto puede ser Lo que le dé la gana Entonces lo que vamos a hacer es Que así no me gustaría ¿No? O sea Tengo pensado hacer otro diseño Pero ya eso mayormente Afuera de cámara Es como lo haré Porque me voy a tirar Un buen rato Haciendo lo que es La parte del diseño Y no Tampoco quiero aburrir ¿No? Vale Esto no me diga Que me va a estar metiendo Aquí piedrecita Bueno Aquí sí Aquí ya veo Que sí me va a estar metiendo Aquí todo el rato Piedrecita esto Y eso no me gusta Vale Entonces lo que vamos a hacer Es Tira esto Por aquí atrás Y si no nos caemos Ahí está Vale Que vaya arriba Y que vaya por aquí Por aquí Esa parte no Y listo Perfecto Vale Va un poco lento Pero bueno No pasa nada Por lo menos importante Es que esto se vaya llenando Bueno Vamos a continuar Ahora vamos a hacer Lo que es el Autosfisher Ya que Podemos hacerlo Nos sobran dos Justos de restos O sea imaginaros Con que justito Vamos ahí Así que vamos a ir Vamos a poner un poquito De madera Si no Lo vamos a tener para el pistón Y hacemos uno Dos pistones Que en este caso Bueno Ahora mismo lo que es M-Chain-User No creo que lo vamos a hacer Por el mero hecho De que bueno No tenemos que conseguir unos cuantos horas Pero bueno Vamos a hacer lo que es este automático Yo creo que si vamos a poder ir tranquilito Vamos a poner un dos Tres Y esto que es Stonehair Vale Esto se hacía con Pero yo no me acuerdo ya Con esto Si está bien Entonces ¿Qué me falta aquí? Vale Y unos palitos ¿No? No sé por qué me da Esto por aquí Y utilidad No utilidad No Esto es receta Ya está Y uno más Como han dicho Cuatro Esto por aquí Ah no Cuatro no No Si tres de aquí Y Stoneroot Esto no es Esto es Stoneroot Mmm Que Stone Ah vale Estamos hablando de otro Stoneroot Vale Madre mía Que hay 520 Prácticamente Hay 520 Stoneroot Diferente Como es un montón de mods Es lo que tiene Este no Este sí Ahora mismo uno Aunque vamos a tener que hacer Muchísimo más Eh Nos falta Stonegear Otra vez Mmm Si vamos a hacer de esto En verdad O sea mucho más cómodo Incluso Tenemos Eh Esto Esto por aquí Y uno más Y nos falta Pistole ya lo tenemos Y nos faltaría Solo eso Vale Eh Hierro Que me he gastado Todo el hierro Que he hecho Yo con todo el que he hecho Ah vale Si Lo he ido gastando En otro lado Vale Vale Menos mal que Tengo más o menos Un poquito justo Vale Tengo esto por aquí Y nos faltaría hacer Otro cofre más Y hacemos con esto Y hacemos con esto Dos toberas Uno por aquí Y otro por aquí Perfecto Esto por aquí Listo Ya tenemos ya Lo que es El primero El primer de estos No sé No sé ni dónde lo voy a colocar Pero bueno Vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo Esto por orden Después ¿Cuánto del otro Vamos a necesitar? Uno y uno Tenemos Vale Entonces Necesitamos el Waterwell Waterwell Donde está Sé que estoy buscando yo Aquí está Perfecto Bueno Necesitamos hacer Mucho más de esto Stone Stone root Y esto Perfecto Vale Entonces Uno Dos Tres Por aquí Cojamos Que unos cuantos Cinco Va a ser muy poco Creo que vamos a poner Un poquito más Y otros Aquí está Perfecto Mira Podemos Hemos podido hacer cuatro Aunque vamos a necesitar Mucho más Pero bueno Uno y dos Vamos a hacer No mucho Pero ya Al menos Algo y algo Completado Primer Perfecto Pues ya tenemos Otra cosilla más Que lo acabamos Por fin De completar Entonces Vamos a necesitar Lo que es Agua El cubito por aquí Cojo un poquillo Y exactamente Exactamente No sé Ni dónde ponerlo Es como si Me faltara Aquí faltara algo Puede ser Si lo digo La verdad No tengo Al mismo Mucha idea Al mismo Estoy ando Un poco perdido Así que yo creo Que vamos a hacer Una pequeña Plataforma Un más grande Lo podemos aquí Por menos De prueba Vale Esto es aquí Donde va a entrar Prácticamente Esto por aquí Y esto aquí Esto también Lo podemos doblar Y como tal Estaríamos Lo que es El agua Así no tendría que ir Tendría que ir De la otra manera No Así no va Básicamente Así sí Pero como he dicho Es una prueba ¿Vale? Para decir Va bien y todo Y supuestamente Yo cojo aquí Dos Tres Cuatro Cinco No sé Vamos a coger Siete Vamos a coger Dos siete Que tenemos aquí Vamos a coger También con una Ya solo Ya directamente Tendrá Funcionaría bien Pero bueno De verdad que puedo Hacer el experimento Y así por lo menos Ya después Nosotros ya lo Organizaríamos En el sitio Como iba ¿Vale? Entonces vamos Ahí por arriba Uno arriba Al lado Y al lado ¿Vale? Ponemos Una Dos Y tres De esto Lo que no haría falta Es que esto Funcionara Así que por favor Sin que se salga Lo que es El agua Que es importante No os preocupéis Que esto ya lo he dicho Esto no se va a quedar así Vale y como veis Esto ya empezaría A funcionar Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y me faltaría Uno Y que no me quiero caer Que eso es importante Así Y Uff Madre mía La que he liado En 0, ¿eh? Vale Perfecto Uno por aquí Y otro por aquí ¿Veis? Vale ya está Una vez que se tapa Ya esto ya empezará A girar No sé si esto Es que se ha quedado ahí Bugueado Bueno esto también Que esto es lo suyo Es que Se ha determinado Vale Se ha quedado un poquito Bugueado Pero bueno Bueno entonces Una vez ya que tengamos esto Lo que vamos a hacer es Ponerlo por aquí Para que esto Lo vaya insertando Y como veis Va Bueno tendría que Hola Esto tendría que funcionar A no sé Bueno va muy lento Va un proceso muy lento Por el mero hecho Bueno que tampoco Tenemos una velocidad Muy buena Tenemos una velocidad De menos uno De menos cinco Así que Esto habría que arreglarlo Pero bueno Lo importante es Que va yendo Poquito a poco Vamos a avanzar Nosotros un poquito Vale Si avanzamos un montón Pero va lentamente Como podéis ver El proceso Va avanzando Muy lentamente Aunque Lo dicho Tengo que arreglar esto Esto habría que hacerlo Un poquito más grande Y ponerlo un poquito mejor Pero bueno Funcionar Funcionaría Habría que Solo habría que Falta poner Un hopper Aquí abajo Para que vaya Insertando Aquí arriba En teoría es así No sé que me estoy equivocando En teoría es así Así que vamos a ver Cuánto llevamos No llevaremos Tampoco No llevaremos mucho Pero yo creo que Vamos a dejarlo Hasta aquí Por el mero hecho De que bueno Tenemos que Organizar un montón de cosas Y cuando ya tengamos Todo organizado Ya terminaremos Ya de Automatizar La gran mayoría De cosas Que nos falta Porque veis Que esto sí Tampoco es que Como que no queda Muy bonito Personalmente A mi personalmente No me gusta Pero bueno Espero que os haya gustado Le doy un like Y favorito Como siempre Os agradecemos Muchísimo Que como siempre Estoy apoyando Muchísimas gracias Mejor dicho Por estar siempre Apoyando este Fantástico canal Si vosotros No se podía Siguir haciendo la serie Ni nada Y como siempre Si no estáis suscrito Suscribirse Y hasta el siguiente vídeo Adiós